A mí no me interesa lo que piensen hoy de mí Me levanté el tembiano y de mi casa ya me fui Yo no soy ningún beso pa' quedarme suerte aquí Y aunque yo no sepa bailar Y viene, y viene, y viene, y viene, y viene Y yo le pago a la bumbi Pensa el té, 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 pensa el té Pensa el té, 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 pensa el té Pensa el té, pensa el té, pensa el té Pensa el té, agarra los pantolos por la leche Sale de tu casa y volvete loca que en cuanto cuarto nos vamos a beber Tengo, tengo, haga la volanta, haga la bebida Y a estas mujeres les vamos a dar joyos aunque venga de fila Y que es lo que le pasa que no lo veo a ninguno ¿Qué tal? Sin mi hongo ¿Qué tal? Sin mi hongo Y que es lo que le pasa que yo lo veo a jotao ¿Por qué tal? Arrancaa Pensa el té, pensa el té, pensa el té, pensa el té, pensa el té Pensa el té, 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 pensa el té Pero te quieres que yo te diga una cosa Que no eres mi mujer, ya no eres mi esposa Y yo me senté y me volví vino a ni de alcohol, a ni de alcohol Y viene, y viene, y viene, y viene, y viene, ¡ah! ¡Era Bubi! Písate, 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 písate... ¡Era Bubi! Y que lo que le pasa que no lo veo a ninguno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y que lo que le pasa que yo lo veo a cosmic, ¡ah! 3 8 8 8 9 9 10 10 10 13 15 15 ¡Suscríbete al canal!